¡Saludos y bienvenidos al más especial de los estadios! Este escenario definitivo está reservado únicamente para los más distinguidos del fútbol europeo. ¡Bienvenidos a la gran fiesta del fútbol europeo! ¡La final de la UEFA Champions League! ¡Bienvenidos a la gran fiesta del fútbol europeo! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Va a disparar! ¡Gran envío! Aprovecharon bien el espacio, pero no tuvo suerte con el remate. ¡Casemiro! ¡No dudó en interceptar! ¡La juegan por la banda! ¡Pasan a la alternativa! ¡La cuelga! ¡Arriba y cabezazo! ¡Vivo de Barça! ¡Eres amor! ¡Vivo de Barça! 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 Consigue, no se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. ¡Vivo de Barça! ¡Eres amor! ¡Vivo de Barça! Jordan Henderson El Liverpool trata de buscar esa chispa Por el momento, seguimos a dos velas Retrasan el balón y vuelven a empezar ¡Una lección de juego combinativo! Busca destino ¡Qué buen! ¡Va por el gol! ¡Gol! 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 ¡Gol del Liverpool! ¡Este gol podría pasar a la historia! ¡Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco! ¡Es imparable! Ha utilizado su fuerte y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puertas. ¡Consiguen abrir el marcador! Sabes que abrir el marcador es lo que todo el mundo prefiere, siempre lo firmaría cualquiera, especialmente aquí en una final. Dani Carvajal, eleva el balón con gran clase, el juez de línea no levanta la bandera, desde ahí es el sitio para poner un centro, Casemiro la lanza hacia la banda. ¡Milner busca una buena jugada! ¡La controla Roberto Firmino! ¡Balón templado! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡El cuero a la banda! ¡Y la juega al hueco! ¡Aquí va un centro! Hombre, el envío era bueno, pero la defensa estaba muy bien, francamente, hay que reconocerlo. Han desperdiciado un buen contraataque. ¡Toni Kroos! ¡Modric! ¡Votan por retrasar esa pelota! ¡Casemiro! ¡Dani Carvajal! ¡Bale! ¡Dani Carvajal! ¡Modric! ¡Lanza el pase! ¡La manda al centro! ¡Suena! ¡Suena el silbato! ¡Se ha pasado volando! ¡Se han medido de cerca los dos equipos! ¡Aunque uno de los dos con más acierto! ¡La verdad es que ha sido una primera parte! ¡Y arranca el partido! Ellos buscarán una respuesta rápida, de eso estoy seguro, ¿eh? Y se consiguen materializar en alguna ocasión desde el principio con mucho mejor. Sus rivales serán conscientes de ello y tendrán que soportar el vendaval, pero... ¿O es que les quieren muchas alternativas? ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Qué habilidad! ¡Pase genial! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué gran parada, señores! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Ha sabido leer la jugada! ¡Opta por jugarla más allá del centro del campo! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Alón por esa banda! ¡La recibe Benzema! ¡Balón para arriba! ¡Mate! Wijnaldum la manda hacia adelante. ¡Qué buen balón adelante! ¡La recibe! ¡No hay fuera de juego! ¡La envía al área! ¡Mete el pie! ¡Y se lleva la pelota! ¡Jordan Henderson! ¡Wijnaldum! ¡Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad! ¿Qué opinas, Julio? Van a tener que echar el resto si quieren sacar el gol limpio de este partido. ¡Visto lo visto! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡Wijnaldum! ¡Oca hacia la banda! ¡Qué bien se ha desdoblado ahí, eh! ¡Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario! ¡Y aquí sale el centro! ¡Demasiado potente! ¡Se va del campo! ¡Es increíble que haya conseguido llegar! ¡Increíble! ¡Parecía un gol cantado! ¡Si va del campo! ¡Se van! ¡Oh! Casemiro Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Dani Carvajal La controla Benzema Wijnaldum Busca a los hombres de delante Pasa a la banda La recibe Mané Eso es, saque lateral Milner La juega Wijnaldum ¿Quién es prepara el disparo? No ha habido suerte Precisamente este tipo de jugada Solaje queremos ver en una final Si va ante los tres palos habría sido todo un golazo Cristiano Ronaldo ¿Y ahora qué? Casemiro Vuelca un juego a la banda derecha Casemiro La juega hacia la derecha Intenta colar ese balón Benzema Casemiro La juega rápido Luka Luka Modric Palón en la banda Está en el área El portero la manda lejos A ver si consiguen A ver si consiguen dominar el juego De alguna forma La juegan por la banda Desde ahí puede entrar Un centro que va directo al área Vaya Vaya Espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma Seguro Modric Cristiano Ronaldo Qué paciencia Sigue esperando su oportunidad Para que aparezca la ocasión dentro del área Intenta superar la defensa Casemiro Un disparo flojito Cae eliminado Madrid Pocas sensaciones pueden compararse con la que deben de estar experimentando ahora estos jugadores Acaban de proclamarse campeones de la UEFA Champions League Lo ha conseguido Han sido los merecidísimos campeones de copa Y llega la hora de la ceremonia de entrega y de celebrarlo por todo lo alto con la afición Y llega la hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.